La provincia tercera es la segunda menos poblada de toda España. Somos una provincia con un grave problema demográfico. En realidad no es una provincia con poca natalidad, sino que aquí nazcan pocos niños. No es que el problema de la despoblación en España es que nazcan pocos niños, porque hay provincias o territorios que tienen menos natalidad que provincias que tienen problemas de despoblación. El País Vasco tiene menos natalidad, por ejemplo, que La Rioja, cuando La Rioja tiene un problema de despoblación, sino que el problema real es que se va la gente de aquí. Nuestro problema no es tanto cuánta gente nace, que es un problema añadido, pero tampoco es más grave, sino que la gente cuando nace decide irse, no se quieren quedar a vivir en Teruel. Por eso creemos que tenemos que hacer políticas que intenten fijar población. Y nosotros lo que nos comprometemos a hacer durante esta legislatura es cinco puntos sobre los que vamos a trabajar, que es lo que os queremos contar hoy, y los que, como diputados y senadores, queremos decir a los tururenses que vamos a trabajar. El primero de ellos, creemos que la gente se quedará si hay servicios públicos de calidad. Es verdad que muchos de estos servicios los presta el Gobierno de Aragón, como es la educación, como es la sanidad, como es la dependencia, pero nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, pues también queremos contribuir a ello. Por ejemplo, consideramos muy importante todo lo que tiene que ver con la educación de 0 a 3 años, donde el Gobierno central puede hacer mucho por ello, y nosotros nos comprometemos a trabajar para que en la provincia de Teruel las poblaciones tengan la máxima cobertura posible en esta materia, en la educación de 0 a 3 años. Ya se hizo en su momento, sabéis, el programa EDUCA, y nosotros lo que queremos es, si conseguimos el Gobierno, sobre todo una ampliación para intentar aspirar a la universalidad en la educación de 0 a 3 años, que consideramos fundamental, especialmente en las pequeñas poblaciones. En segundo lugar, queremos hacer planes específicos para la agricultura. Sabéis que tenemos una nueva propuesta para la PAC, que está ahora mismo defendiendo el Gobierno de Aragón y que hemos llevado a las instituciones europeas y que consideran relevante, y nosotros queremos ir en esa dirección con dos medidas muy concretas. En primer lugar, queremos acabar con los derechos históricos de la PAC. No entendemos que haya gente que cobre derechos de la agricultura sin trabajar la tierra, y eso nos parece que no es justo. Y, en segundo lugar, queremos establecer ayudas públicas para los menores de 40 años que decían incorporarse al sector agrícola y ganadero e incentivar, por lo tanto, su incorporación a la agricultura y la ganadería con ayudas públicas específicas para los jóvenes, para que estos jóvenes que están aquí en la provincia de Teruel decidan emprender y quedarse en nuestro territorio. La tercera de las medidas que vamos a trabajar es una especial sensibilización hacia todas las instituciones en las que nosotros tengamos margen de maniobre de trabajo, especialmente las europeas. Sabéis que estos días, gracias también a la visita de nuestro presidente del Gobierno de Aragón a Europa, hemos conseguido que de los fondos que existen para despoblación, unos 26 millones de euros vengan a lo que se conoce como la ITI de la provincia de Teruel. Nos parecen muy importantes, queremos seguir en ese camino, es decir, queremos que esas ayudas europeas se amplíen lo máximo posible y, por lo tanto, nos comprometemos como diputados y senadores en las comisiones que existen mixtas de la Unión Europea y nuestros contactos con otros diputados de otros países a sensibilizarles en esta materia e ir en esta dirección. Además, nos parecen muy importantes los 26 millones de euros porque, como sabéis, el grueso de ellos van dirigidos a nuevas tecnologías, van dirigidos a innovación, van dirigidos a desarrollo tecnológico, lo que es tecnología de la información, más de la mitad tiene que ver con eso. Y, como ya decíamos en la campaña electoral anterior y hicimos mucho énfasis, creemos que la carretera, o mejor dicho, la infraestructura del siglo XXI es justamente todo lo que tiene que ver con la fibra óptica y tiene que ver con las nuevas tecnologías. Creemos que es importante tener buenas carreteras, pero en la economía del futuro es mucho más importante tener una buena comunicación tecnológica para poder vender y sacar nuestros productos. Entonces, vamos a trabajar mucho en esa dirección. El cuarto compromiso es pedir desde ya la aplicación de la ponencia del Senado en materia de despoblación. El ministro Montoro ya nos dijo hace unos meses que no podían aplicarlo por falta de recursos y nosotros le queremos decir que sí que existen recursos. Sí que existen porque una parte de las recomendaciones que se hacen en esa ponencia tiene que ver, sobre todo, con incentivos fiscales a aquellos que quieran emprender. Y nosotros nos comprometemos en aquellas provincias que tienen problemas de despoblación a ayudar con incentivos fiscales, en los impuestos especialmente, a aquellas personas que decían montar un negocio, que decían invertir en nuestra provincia y que decían invertir en nuestro territorio. Ese dictamen tenía más recomendaciones que iban en todo lo que tiene que ver con la conciliación de vida laboral y familiar, tiene que ver con el papel de las administraciones públicas a la hora de incentivar la fijación de población. Pero nosotros lo que sí que nos comprometemos es aplicar desde ya ese dictamen que se hizo en su momento en el Senado. Y el último compromiso es que sabéis que se tiene que revisar la financiación autonómica. El modelo caducó en el año 2014. Desde entonces, este Gobierno no ha revisado un modelo de financiación que trata de forma muy injusta a varios de nuestros territorios. Y nosotros lo que nos comprometemos es que en esa revisión de la financiación el Partido Socialista sí que va a tener en cuenta creo que los dos criterios más importantes para esta provincia, que es la dispersión de la población y que tiene que ver con el envejecimiento. Somos una de las provincias de España que ocupamos menos territorio de todo el que disponemos. Es decir, que realmente la población la tenemos muy esparcida. Y además de eso, como decía, la gente se va y cuando los jóvenes se van lo que significa es que la edad media de los que se quedan se eleva bastante. Tenemos problemas de gente muy mayor. Y nosotros lo que nos comprometemos es que en la revisión del modelo de financiación vamos a tener en cuenta estos dos criterios y por lo tanto la provincia de Teruel y Aragón que es la comunidad que recibirá la financiación recibirá un trato justo. A mí me gustaría saber si las otras formaciones políticas se comprometen a lo mismo que nosotros. Hay un problema y una grave desigualdad también derivada de la cultura social y de la cultura machista que es la titularidad de las explotaciones agrarias que todos sabemos que más de un 70% son exclusivamente del varón. A la mujer ayuda, pero no tiene derecho, salvo en algunos casos reconocer o tener derecho a que tengan posibilidades de tener seguridad social, pero no se le reconoce las tierras. Incluso hay, lógicamente, determinados colectivos que dicen, ¿y qué pasa? Si tenemos los mismos derechos, esta mujer me deja y se me lleva las vacas. Esto es todavía, por desgracia, la mentalidad de muchas poblaciones agrarias y de la sociedad en general. Por lo tanto, la ley de titularidad compartida que ya viene desarrollándose y que a partir de 2011 tuvo una gran incidencia, necesitamos que sea apoyada, desarrollada, implementada, porque, a pesar de todo, por todas las trabas y prejuicios sociales, todavía son muy pocas las mujeres que están siendo cotitulares, aunque tengan derechos por esa ley, todavía hay pocas mujeres o pocas familias que deciden poner en cotitularidad las tierras. La mujer es fundamental de cara a combatir la despoblación, a todos esos elementos que exponía mi compañero candidato al Congreso y, sobre todo, tener en cuenta que forman parte de todas esas medidas para la lucha contra la despoblación. La primera de todas sería fijar población. Si fijas a las mujeres, si a las mujeres se les da un reconocimiento, se les da una posibilidad de emprender y se les da un reconocimiento, lógicamente van a fijar la población. Y, además de ayudarlas con todas las medidas, los servicios públicos, tanto la sanidad como las escuelas infantiles, la conciliación de la vida laboral y familiar, tiene mucho que ver con el reconocimiento de los varones de que la labor de crianza de los hijos tiene que ser compartida. En todos esos aspectos tenemos que seguir avanzando de forma general en toda la sociedad española y, muy particularmente, tiene una gran incidencia en el medio rural porque no tienen otras posibilidades. Si nosotros no les ofrecemos una escuela de 0 a 3 años, el otro día, por ejemplo, estuvimos visitando con la consejera de Educación en Monroyo una escuela y estaba la gente encantada de que esas madres puedan desarrollar otras actividades mientras a sus hijos los pueden dejar cuidados a través de una escuela gratuita de 0 a 3 años. Gracias. 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 Gracias.